Final, vamos a la victoria de los latinos, frente al equipo de la fuerza, veteranos ahí de mi campaña, buscando un ajo. Con dos carreras ganando los latinos. Ahora, 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 ahora. Lo quiero en American South Bull League. Vamos, te dije, vamos. No, te dije, vamos. ¡Vamos, compadre, venga, compadre! ¡Vamos, eh, vamos! La juventud es donde le aconsejo al veterano. ¿Se viene under the sofa tonight for Jim月? Me, no se ni me está ради time. Lo hago ahora y matamos a su actual punto. Boentrasing todos las vós. ¿ entró un albate ahora? Seguimos de 10 minutos. Seguimos de 10 minutos. O loco. Perfecto. Vamos, vamos, vamos. Vamos, pichos afuera, vamos. Dos hombres en base amenazando para empatar el juego. ¡Ah, está lindo! ¡No! ¡No! Creo que se acabó aquí, creo que se acabó aquí. ¡Final, campeón! Campeón, de la Cuban American South for League. División B. A. Domingo. Campeón, Club Latino. Campeón, Club Latino. Campeón, Domingo. Campeón, Club Latino. Campeón, Domingo. ¿No se me vaya? ¡Venga para aquí! ¡Venga! Venga para aquí. ¡Venga, revealed! La figura aquí. Cuídense. Los compitos, este lugar. Regendo Campeonato. ¡Venga! Este es mejor Quisiera ver qué consejo le dio este hombre Gracias Felicidades, campeones